Vamos Colombia Como te quieras, nadie te va a querer como te quiero Aunque me cierren las puertas de la casa donde estás Siempre te voy a amar, nunca te voy a olvidar Siempre te voy a adorar madrecita santa Si malita como estás, no me dejas de extrañar De todos tus hijos yo soy tu preferido Y tú sabes madre que soy quien más te ha querido Isabel Tú sabes mi madrecita como te quiero Isabel Que pa' mí eres lo más grande que te venero Y la maldad de otros hijos no tocó tu corazón Pues tú sabes la verdad Tú sí sabes quién es quién Así como Dios Por más que quieran evitar que yo te quiera Nadie te va a querer como te quiero Aunque me cierren las puertas de la casa donde estás Siempre te voy a amar, nunca te voy a olvidar Siempre te voy a adorar madrecita santa Si malita como estás, no me dejas de extrañar De todos tus hijos yo soy tu preferido Y tú sabes madre que soy quien más te ha querido Isabel Tú sabes mi madrecita como te quiero Isabel Que pa' mí eres lo más grande que te venero Y la maldad de otros hijos no tocó tu corazón Pues tú sabes la verdad Tú sí sabes quién es quién Así como Dios Y la maldad de otros hijos no tocó tu corazón Pues tú sabes la verdad Tú sí sabes quién es quién Así como Dios Tú sí sabes quien es quién Gracias por ver el video.